Entonces, un día se te ilumina aquí una bombilla y dices, voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a hacer deporte y así quemo las calorías. Este es un error de concepto que tenemos todos los españoles. Con el deporte lo único que se quema es el que lo practica. Las calorías ni se enteran. No quiero decir con esto que el deporte sea malo. Ha habido mucha gente que le ha ayudado poderosamente en su vida. Por ejemplo, Maradona. No, Maradona, si no hubiera sido por el fútbol, podría haber dado en cualquier vicio perfectamente. Pero tú te planteas y dices, ¿qué deporte voy a practicar con 42 años con unos mínimos de dignidad? Dicen, mañana me levanto a correr. Y te levantas a correr, sí. La cortina de la habitación. Dices, pero si es de noche, ¿dónde voy? Pero hay un día que sí te armas de valor y te pones en el portal como el protagonista de Carros de Fuego. Venga, vamos. Unos estiramientos contra el buzón. Abres la puerta y sale. Venga, vamos, arriba. Vamos, los brazos. Vamos, venga, máquina, máquina. Vamos, venga, la barbilla, venga. Esto te dura 20 metros. Llegas a un contenedor del vidrio, una farola, te apoya hasta todo el flato. Tienes la cara como una lombarda. Ha salido como el de Carros de Fuego y vuelves como Manolo Escobar. Sin el carro. Solo con el fuego. Siempre se ha dicho que correr es de cobardes y es verdad. Además, si correr fuera bueno para la salud, los más sanos tenían que estar los que más corren. ¿Quiénes son los que más corren? Los de la maratón. ¿Cómo está esa gente? Dan pena. A un tío que corre 42 kilómetros no se le puede dar una medalla. Hay que darle un bocadillo de jamón ibérico de un metro. Yo, de hecho, pienso que le ponen las medallas para que no se vuelen cuando suenan los himnos. Si están allí subidos que parecen marionetas, temblando. Cuidado, cuidado con el de Sudáfrica, sujetame al etíope. Cuidado, venga rápido, la de bronce, la de bronce. Ese deporte no mola nada. Al ser humano nos ha llevado medio millón de años ponernos sobre las dos piernas y dar pasitos así. ¿Qué menos que otro medio millón de años para coger la mecánica de la carrera? Así que este deporte lo dejas. Y dices, tengo una bicicleta en el trastero que te ha tocado en el sorteo del banco. Que por un número no has pillado la UDI. Ya ves tú lo que es la suerte en la vida, ¿eh? Cuatro ruedas tapado con radiocasé gozando y ahora nada. Dos frenando con la mano y con un casco que parece medio subnormal. Yo, personalmente, este deporte, que no salga de aquí, lo prohibiría por razones puramente estéticas. ¿Qué ropas? Amarillo limón, verde pistacho, rosa, un tío de rosa. Esta gente es la que provoca accidentes. Tú vas conduciendo un autoterreno por el campo tranquilamente, vamos, venga, vamos, bonita, venga, vamos. Te pasa un tío color pistacho. ¿Y de qué es esto? ¿El chupacabra es un fenómeno paranormal? No, no, es tu jefe de personal, que la acabas de matar. Ah, digo, bien matado por hortera, hombre. Esta gente no deja vivir en paz. Ahora llegas por la mañana a las diez después de una buena juerga, abres el portal y te sale el vecino del segundo vestido de rosa con las punteras para arriba y una bicicleta. Por Dios. Tenía que ir detrás de la Guardia Civil, ¿dónde va usted así? Y a nivel profesional incluso este deporte es un drama. Gente que gana cien millones de pesetas al año está comiendo encima de un manillar. Con los sitios tan bonitos por lo que pasa. Vamos a parar media hora en este merendero todos, ¿dónde? Que no hay necesidad, que vamos muy lanzados. Es que se ha escapado un belga. Que se joda el belga, hombre. Ese de momento ya no merienda. Y luego les dan la comida que la tienen que robar con el sistema del vaquilla y del torete. Al tirón. Dan un pavo allí con siete bolsas. Vengan a echar ahí. Coge para el sprinter, coge para el sprinter. Demasiado que cojo para mí, cojo. Luego pasan cosas como si en verano una señora que va a la piscina, pues le he levantado la bolsa. Llega el ciclista, se la cuelga aquí al pesebre y empieza a mirar a ver qué tengo para subir los puertos. Una lata de Nivea y el pelín discreta. Te obligan a doparte. Yo no veo que en otros deportes, por ejemplo en la Fórmula 1, Fernando Alonso lleve pollo al ajillo metido en el motor. Que me voy comiendo un muslito en lo que entro en bolsas. No. Hay un tiempo para correr y otro tiempo para comer en el ciclismo. No. Es excesivo. Así que este deporte tampoco os lo aconsejo. Entonces ya llegas y dices, creo que han estrenado una piscina nueva aquí en el barrio. Como está estrenada, estará limpita. Me voy a apuntar. Pero la piscina también tiene un serio inconveniente estético. Qué bañador me compra. Si te le compras de competición uno bien apretadito que se nota el bollicao, te le pones en casa y pareces a alguien, mmm, Espartaco Santoni ahí, mmm, un madurito con tirón. Llegas a la piscina y te das cuenta. El primero que te ve te lo dice. El bañador es de competición, pero el cuerpo es totalmente amateur. Y si te compras un bermuda clásico, de ese es un poquito vaporoso, te tiras en la piscina, pum, te explota, te quedas como un nenúfar así flotando en el centro, y si a esto le añades el efecto que provoca el gorro de piscina, por el amor de Dios el gorro de piscina, aquí tiene que intervenir el Ministerio de Industria. ¿Por qué no se mete medio centímetro más de goma? Si es que aprieta una barbaridad. Te pones el gorro, te hace ¡plas! Y empiezas a andar por la piscina como un iluminado. Sí, sí. El monitor lo comenta. Este tío nada de puta pena, pero se fija. Es que además tú le pones un gorro de piscina a cualquier persona y tu confianza en su capacidad intelectual baja como el 75%. Se lo pones a Einstein, premio Nobel, ¿eh? Cuidado. Le pones el gorro de dos colores, da igual con las orejas por dentro que por fuera. Te lo quedas mirando y dices, a este cabrón le va a quedar algo para septiembre fijo. Y luego además en la piscina hay una cosa muy problemática. Es que tienes que estar en una tensión con un cuidado. Haces unos largos, te apoyas en el borde y empiezas a mirar con las gafas, esas gafas que están diseñadas para dejar los ojos como huevos cocidos. Y siempre viene un tío nadando de espaldas hacia ti con la música de tiburón incorporada. Se te va acercando, se te va acercando y de repente te mete un mandón. Y siempre te hace la misma pregunta. Sale del agua y hace... ¿Te dao? No me jodas. Te dan ganas de preguntarle, ¿es que el brazo es ortopédico o algo? No tiene sensibilidad. No, yo me iba aquí por la mañana a romperme los dientes, pero si me ayudas tú vengo menos días. No me jodas, por favor. Así que como todos son problemas, dices, pues ya sé lo que voy a hacer. Mira, me apunto a un gimnasio y así ya me ducho allí. Esta idea ha cuajado. Dices, pero igual me apunto, coño, si están todos en inglés. Bodystyle. Silverbody. Más que el fitness. Squash Fitness Park. Qué buen. Antes un gimnasio se llamaba Espartaco. Hércules. Te sentías poderoso, cogías tu bolsa de mirinda. Soy el socio 8 del Espartaco. Soy cuñao de Keir Douglas. Voy a liberar esclavos. Salgo. Ahora te da como vergüenza. ¿Dónde vas al gimnasio? ¿Qué haces allí? Dices, soy el socio 1225 del Squash Fitness Park. Dices, ¿qué deporte practicas? Dices, taekwondo de mantenimiento. Dices, ¿y eso cómo es? Dices, muy sencillo. Voy, me visto de coreano, me pongo así y empiezan a darme patadas. Y unos días me mantengo y otros, pues no, me puedo mantener, claro. Además ahora, además ahora vosotros lo sabéis bien, los gimnasios son sitios de relación social. Se va a ligar, a petardear un poquito, a hacerse el metro sexual. Necesitas ir bien vestido. La ropa básica del gimnasio y de hacer ejercicio la tenemos todos. Es ropa de marca. De marca de bebidas, claro. La camiseta de Guaylave, las bermudas de cacique, los calcetines de Pachanala Navarra, una mochila de Bacardí, la gorra de Jack Daniels. Atención al licoreta, que después de reventarse el hígado en las fiestas durante dos años, se va a recuperar en dos meses en el gimnasio. Claro. Yo cuando me vi con esta ropa dije, necesito un chándal que me tape un poco todo. Y fui a una tienda de deportes. Lo que han cambiado. Ahora son boutiques. Fui allí. Me dije, depende, te me he parado. Quiero un chándal, pero me ves como soy. Un tío clásico. No canto rap, ni hip hop, ni salgo en la metro. Quiero un chándal normal. Oye, me sacó un chándal, me puse la chaqueta, me dio como un remusillo así. Oye, y empecé a moverme así por la tienda. Bueno, que no podía parar. Empecé a caminar apartando las gallinas. Le cogí al dependiente, le puse de rodillas. Que yo no sé inglés, que estaba poseído por el puto chándal. Le cogí el rotulador, empecé a poner shadi, shadi por todos los sitios. Dándome palmadas con la gente, desde aquí, desde aquí. Los del fondo de la tienda. Bueno, un calentón que me cambió el carácter completamente. Ya le dije, quería unas bambas también, unos tenis, tío, unas playeras. Dice, tienes que ir a zapatilla deportiva. Digo, ya voy solo. Diez minutos tardé de lado a lado de la tienda. Llego allí, le cojo al otro. Digo, quería unas bambas, unos tenis. Dice, antes de nada, ¿usted es supinador o cronador? Yo soy de Ponferrada. Dice, es para ver cómo pisa. Digo, con mucho cuidado. Que si has telemetido twice, a ti te meto four, three times, five times o las que haga falta. Me sacó un playerón plateado. Parecía que lo habían traído del espacio. Dice, fíjate en esto. Twin reverse system ground control. Dije yo, joder, ¿qué vale este prodigio tecnológico? Digo, el tío, veinte mil chuchas. Digo, ¿y por qué valen tanto? Dice, porque son las de Fermi Cacho. Digo, encima de segunda mano no me joda. Digo, sácame unas que pueda estrenar yo. Me sacó otro modelo. Estas van muy bien también. Exalike Antilever Propulsion Head. ¿Y cuánto vale? Dice, quince mil. Digo, mira, se te ha ido la almendra totalmente con los precios. Sácame algo por treinta euros, que es lo que vengo a estar. Y por treinta euros te enseñan un cajón que hay en todas las tiendas de deportes, que es una especie de fosa común de las vocaciones deportivas. Y que es como las discotecas a las ocho de la mañana. Pues todo pares sueltos. Y yo fui para allá y saqué unas playeras de baloncesto y dije, estas van así. Son un cuarenta y siete, yo gasto un cuarenta y dos. Pero le meto unos algodoncitos en la puntera y me hacen el servicio. Fui a casa, me puse toda la equipación, ropa de licoreta, chiándal de que te meto twice y dos barras de pan en los pies. Voy para el gimnasio. Vengo a puntar. Y te digo, ¿qué quieres hacer? Digo, ¿qué tenéis? Tienen de todo. Sevillanas, tai chi, fulcón, taikido, espeleología, ¿has visto? Digo, ¿cómo que espeleología? ¿Os metéis por el váter o algo? Digo, ya que tenéis de todo, apúntame al escondite. Siempre te dicen lo mismo. No sé si saldrá gente para un grupo, pero si solo hace falta uno que cuente, que ya me escondo yo. Bueno, al final me tuve que apuntar a lo de todo, mantenimiento con aparatos. A mí me hacía ilusión porque digo, esto es andar con muletas. Digo, si tengo un accidente un día, pues ya estoy entrenado. Es otra cosa. Viene un monitor, un mazas, que le tienes que ver de tres viajes. Clash, clash, clash. Y aquí siempre se mete la pata, porque siempre le dicen lo mismo. Algo sencillito que yo no me quiero poner como tú. Un tío como tú que viene oliendo a patatas bravas, con un palillo en la boca, con una mancha de tintorro en el chanda, le dice a este fenómeno que ha movido el Titanic a plazos que no te quieres poner como él. Claro, el tío pasa de ti como de la mierda. Me dijo, ven para adentro que te enseño las máquinas. Y dije yo, ¿máquinas? Dice, sí. Y digo, pues espera, que voy por suelto. Claro, lógico. Yo estoy acostumbrado a que las máquinas funcionen echándole algo. A tragaperras, el pinball, el futbolín. En el gimnasio no. En el gimnasio la moneda eres tú. Y las partidas no duran casi nada. Yo además cuando entré y vi las pesas en el suelo creí que era hacerlas rodar. Vamos, bonita, la de 50. Vino el monitor y me dijo, no, no, hay que levantarlas. Y varias veces las toqué están heladas. Y digo, ¿qué me gusta poner aquí unos manquitos de franela, hombre? Digo, hace una hora estaba yo en la cama con las manos metidas en los huevecillos bien calientes. Y ahora estoy cogiendo este hierro que a saber quién lo habrá a tocar. Además se me puso como chulito. Me dijo, no me da mucho peso tú, ¿eh? No me da mucho peso que estás comenzando. Doctor, ¿viste este brazo? Esto es como la meningitis. Al que no mata lo deja tonto. Empecé a meter discos en la pesa. Se me cayeron muchos. Aquí me vino muy bien que la playera fuera un poco holgadita. Ay, al día siguiente, ¿qué agujetas tenía? Me levanté de la cama, que era una mezcla entre Robocop y chiquito la calzada. No daba dos pasos iguales. Llegué a la cocina y no le pude quitar el alambre al pan de molde. Y para untar la tostada me lo tuve que hacer de DJ Resident de Benicasi porque estaba desmontado. Bueno, no os digo más que solo tenía una agujeta, pero me subía desde el talón y me llegaba hasta la nuca. Me hizo dormir con las gafas puestas porque las manos no me pasaban de aquí. Crucé las manos en la cama y como Tutankamu. Y porque me despertaron, si no, me tiro 5.000 años también. Estaba desordenado. Luego, además, en el gimnasio hay una tensión, una violencia sexual soterrada. Las máquinas están puestas para el abuso sexual por activa y por pasiva. Tú estás en una máquina haciendo bices así y enfrente hay una chat y... Toma. ¿No la has visto bien? Espera, hombre. Toma otra vez. Y esa otra máquina que estás con todo el culo ofrecido... No tienes que andar con más ojos que John Wayne en el desfiladero. Dices, o bien el Comanche o la flecha me la lanzo aunque sea de lejos. ¿Qué costará poner una cortinilla y que haya unos mínimos de intimidad? Nada. Tensión. Me dijeron, métete en la sauna que relaja mucho. Voy para la sauna. Todo sabe lo que es la sauna, ¿no? Esa especie de cabaña que hay en los fincas. Abro la puerta, me meto dentro... Uy, 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 uy... Cierro, salgo... Que venga el encargado. Viene el encargado. ¿Algún problema? Digo, aquí fuera ninguno. Digo, pero ahí dentro se te ha jodido el termostato. Digo, más o menos 85 o 90 grados tienes ahí dentro. Dices que esto es así. Esto es para sufrir. Digo, ¿quién ha inventado esto? Dicen, un sueco. Digo, pues sería panadero ese cabrón. Digo, entró con 90 kilos, salió con 60 y dije, no, esto adelgaza, claro. O te revienta por dentro si no te sacan al tiempo. Digo, lo voy a intentar otra vez. Me metí para adentro. Había como una nieblilla. Y vi un cubo de madera con un cazo. Y dije, tate. Ahí tica a vergin tori. A mí es lo que me pedía el cuerpo, algo refrescante, con sus cubitos, con sus hielitos, con su limón. Le pedí un viaje a aquello. Caldo gallego. Volví a salir y le dije al monitor, mira, ya no quiero líos. Pero mete ahí unas pesicolas o algo. Aunque sea escote, que escote nada. Es claro que está la gente ahí con un caldo. Está con la picha afuera y francamente desagradable. Todo está jodido. Pero el momento de más tensión que vives en el gimnasio con mucha diferencia es cuando se te forma esa pelota de gas en el intestino, ese pedazo pedo que va a salir. Y dices, como los asientos son de Sky, va a sonar como el trompetazo de Louis Armstrong cuando se jubiló de la mini. Y entonces empiezas a apretar el culo como las tuercas de un submarino. Es una presión guapa ahí. Pero este gas tiene vida propia. Está avanzando, te está taladrando todo el intestino y está bajando aquí en la tragante de la comunidad. Y sabes que va a venir el efecto Pringle. Que es que como hagas pop, ya no hay stop. Gracias. Entonces, entonces metes la máxima presión que puede hacer un culo humano. Son ocho atmósferas por centímetro cuadrado de cinti. Bueno, ha habido gente que ha apretado tanto que se le pasa piel de una nalga al otro lado, eh, cuidado. Pero por mucha fuerza que hagas, por muy controlado que creas que lo tienes, cuando llegas a la repetición número 20... Para disimular empiezas. Pero siempre hay uno en el gimnasio que te dice, nada macho, como el primero, ningún. Ojo, y esto solo si el pedo viene con sonido. Como venga, acompaño de ciertos aromas y ciertas esencias naturales. Se comete el error de querer dejar el pedo como si fuera una maleta. No, yo no tengo nada que ver con esto. El pedo te sigue como un hijo. Y es lógico. Porque es un fruto de tu cuerpo. Papá llévame a los toros, papá llévame al cine. Y tú en tu afán de deshacerte de él lo extiendes por todo el gimnasio creando un mal ambiente de cojones. Todos te miran a ti, al gordito. Los otros están con el muesli y todo eso. Eso es seno de pravia lo que sale de esos culos. De verdad. Todo es sufrir. Y es que no hay alternativas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Comprar la máquina de las ventosillas de la teletiempo. Estás todo el día así acalambada. Esto es muy normal, sí. De cada 100 personas que conozco yo, 85 están así. Dices, ¿qué puedes hacer de todo? Sí, hombre. ¿Intenta ponerte las lentillas con esto? ¿A lo? ¿O intenta comer un cocido? ¿Se te van todos los garbanzos por detrás? El deporte no es bueno. Y además los españoles no estamos preparados para el deporte y no nos dejan estarlo. Preparan las olimpiadas para putearnos. Hacen esos deportes para que ganen los extranjeros. Yo veo el atletismo, por ejemplo. Un español correr ahí dando vueltas a lo tonto. Un español para correr tiene que ser por algo. Que venga un torito. O la policía. Pero es que ahora encima te ponen vallas. Un español llega a una valla corriendo. Y se para en seco. Saca las pipas. Y se pone a ver trabajar a los demás. Claro. Y luego... ¿Qué me decir de esos deportes que se basan en lanzar? Lanzamiento de disco. Pues depende del que te dé, joder. Te da uno de Luis Cobos y lo sacas de Atenas. Lanzar un peso así sin que haya un animal vivo para darle una gallina o algo. No. La jabalina. Yo he llegado a 85, yo a 90, eso no tiene mérito. Tú enfrente de mí. Tengo unas ganas alundar. Además así eliminas gente para la medalla. ¿Y qué me decís del lanzamiento de martillo? ¿Habéis visto el martillo de la Olimpiada? Eso es un martillo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en casa? En la caja de herramientas. Imagínate que le dices a la mujer, quédate aquí con el alcayata. En el dormitorio, que ya vengo yo desde el cuarto de esta. Vas al cuarto de esta, coges allí, empiezas a arrancar un poquito, sales con cuidado de no dar a las puertas por pasillo y llegas al dormitorio y haces ¡pamba! Por moverte. ¿Y la piscina? Una piscina olímpica a 50 metros acojonante con su cloro y todo. ¿Y no metes un trocito césped? ¿Y no metes un chiringuito con unos barriles de Cruz Campo, unos altavoces con Georgina? ¿Y tú quieres que un español venga aquí a entrenar? No tienen ni idea. No digo nada ya de los saltos de trampolín. Lo que más vale es no salpicar. Si a nosotros lo que nos gusta es poner a la gente empapada. Mandas a un tío de Zaragoza allí 150 kilos. Ni tirabuzones ni hostias a bomba. ¡Bum! ¡Cero, cero, cero, cero! Dice el juez, sí, pero estáis como valletas. ¿Y es otro que hay que saltar los dos juntos al lado uno de otro? Venga, malabura, ¿eh? Eso no lo pueden hacer dos españoles en la vida. Un español vetro concentrado a un metro de él y le entra la risa. Venga, malabuena, ¿eh? ¡Aaah! Para que dos tíos hagan a la vez eso tienen que ser de la Guardia Civil. Y no vas a poner ahí un tío en bañador y con tricornio. Vamos, digo yo. Y para rematar lo peor de todo, la esgrima. Ese deporte tenía que ser nuestro para siempre. Pero les ves antes de empezar. Les ves elegantes. Cogen el florete. Se ponen el colador de la leche ese en la cara. Y entonces se transforma la espada en una cachiporra. Eso es bonito. Sable, florete, mariconadas. La esgrima tenía que ser a navaja. Ahí ganaríamos nosotros. Saca la cheira, claca. Te enganchas el chándal en el otro brazo. Y tú pa' mí. Además aquí no habría duda. Le ha ganado el rojo, ha ganado el verde. Porque siempre ganaría el mismo. El que está de pie. Como nosotros los cómicos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Málaga, un placer. Gracias.